Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud y bienestar, vivir mejor. Acá desde la Universidad de Costa Rica le saluda su servidora Fabiola Fernández. El día de hoy para conversar acerca del tema de el trastorno bipolar, conocer el trastorno bipolar. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Grutner Ramírez, el psicólogo clínico, director ejecutivo de la Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar de Costa Rica. Bienvenido doctor y gracias. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, iniciamos con el tema. ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar, a mi entender, en los años que llevo dedicándome a esto, es una de las patologías mentales más complejas de manejar, porque hay muchísimo desconocimiento de parte de la población, incluso de parte de muchos profesionales de la salud mental. El trastorno bipolar es una condición crónica que experimenta cierto porcentaje de la población, en el cual hay una alteración en el aspecto emocional. Las personas pasan de episodios depresivos a episodios maníacos. ¿A qué me refiero con esto? A que las personas pueden estar normal, conviviendo, relacionándose con el mundo y de repente algo pasa, que no tenemos una explicación muy clara, que empieza a haber, por ejemplo, un descenso del ánimo. Y esta persona puede descender tanto su ánimo que hasta empezar a tener ideaciones suicidas o incluso intentos suicidas. Por el contrario, hay un ciclo y empiezan a sentirse que son capaces de lograr cualquier cosa y eso es lo que podemos llamar una hipomanía o en algunos otros casos lo que es una manía también, que llegan a tener comportamientos bizarros, creer que son capaces de lograr cualquier cosa, se toman muchos desafíos, pierden el control, pierden el control de todas las actividades que pueden lograr realizar. ¿Es una enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica. ¿Y cuáles son sus causas? Mira, causas ambientales no hay como mucha claridad para poder decir cómo se origina este trastorno. Sí se ha comprobado que tiene un componente genético. Por lo tanto, hijos o nietos de personas que tengan bipolaridad, lo más probable es que puedan desencadenar la bipolaridad. Puede que se manifiesta como puede que no. Hay ciertos factores ambientales que son los que pueden desencadenar, por ejemplo, la aparición de un síntoma, un cuadro de estrés agudo, el consumo de algunas drogas, problemas familiares, problemas personales que hacen que la persona empiece a perder el control de su emocionalidad. Doctor, hay personas que tienen mayor predisposición al desarrollo de la enfermedad, no sé, por edad, por género, por ejemplo, por cuestiones genéticas que ya lo mencionó, pero hay mayor predisposición. Mira, en este minuto no se ha podido hacer una correlación con relación, por ejemplo, al género. Hay la misma cantidad de hombres que presentan la bipolaridad como de mujeres que presentan bipolaridad. Por lo general, casi todos los trastornos mentales vienen a desarrollarse a manifestarse en la adolescencia, pero alrededor de los 25 años más o menos cuando ya se empieza a notar y se empiezan a dar los primeros síntomas ya claros. Pero sí, durante la infancia puede haber presentado algunos episodios. Otro problema que tiene la bipolaridad es el tiempo que se demoran en hacer un diagnóstico. Lamentablemente las personas cuando tienen bipolaridad consultan cuando se sienten deprimidas. Por lo tanto, las primeras consultas son diagnosticadas como depresión. Y empiezan a seguir un tratamiento por depresión y así puede durar varios años. Un promedio estadístico que dice para poder hacer un diagnóstico acertado de la bipolaridad es entre 8 y 10 años. Otra manera de la cual van a consultar es cuando están, por ejemplo, con una manía y empiezan con psicosis. Porque les puede venir una manía psicótica. Y van, consultan y se les diagnostica como esquizofrenia. Y ese sí que es un diagnóstico que no tiene tratamiento efectivo, que es más que nada de control. Y no tiene nada que ver con la bipolaridad. O sea, es muy difícil diagnosticar. Doctor, y alrededor, digamos, de los mitos que genera el tema de la bipolaridad, ¿verdad? ¿Qué nos puede conversar? Bueno, esa es otra cosa. La bipolaridad, lamentablemente, está muy mal entendida. Se tiende a pensar que la gente bipolar es la gente que cambia de opinión. Por ejemplo, tenemos que salir hoy a la tarde, hacemos todos los preparativos y en la noche, no, ya no quiero salir. Ah, eres bipolar. O porque amaneces un día enojado, o porque amaneces un día un poco más contento, o porque vas cambiando. Se tiende a creer que esas personas son bipolares. Pero la bipolaridad va mucho más allá de un cambio emocional. Todos los seres humanos cambiamos. Cambiamos de cómo vamos enfrentando la vida en nuestro día a día dependiendo de varios factores ambientales. La bipolaridad, lamentablemente, tiene un componente mucho más electroquímico a nivel cerebral que ambiental. Sí, no depende del cambio. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, tanto en la fase depresiva, ¿verdad?, como en la fase maníaca? Bueno, los síntomas de la fase depresiva son los síntomas característicos de la depresión. O sea, una baja en el ánimo, el perder la fuerza, las ganas de vivir, perder la iniciativa para tomar acciones, hay una alteración en el sueño, se tiende a dormir mucho más. Y en eso es que tenemos que tener mucho ojo. Se ha comprobado que uno de los desencadenantes de los episodios de la bipolaridad es una alteración en el sueño, por ejemplo. Bueno, como dije antes, se pierden las ganas de vivir. Empiezo en una ideación suicida. Empiezo a pensar que mi sentido en el mundo no tiene sentido. Y ese es el síntoma más característico de la parte depresiva. Por el contrario, la parte maníaca es cuando yo siento que soy capaz de realizar cualquier acción. Empiezo a tomar decisiones sin pensar en consecuencias. Tomo muchas, por ejemplo, muchas labores. Se estaba dando un proyecto y yo siento que soy capaz de hacer el proyecto completamente solo y sin apoyo. Yo tenía hace poco tiempo un paciente que me decía que él cuando estaba en fase maníaca se había propuesto en aprender a hablar ruso en tres días. Y él estaba convencido que podía hablar ruso en tres días. A ese nivel de extremo se puede llegar en fase maníaca. Ok. Bueno, es momento de hacer una pequeña pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del trastorno bipolar. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Grutner Ramírez, el psicólogo clínico, además director ejecutivo de la Fundación Constalvicense de Trastorno Bipolar de Costa Rica. Doctor, ¿qué sufren las personas con trastorno bipolar? ¿Qué áreas de su vida se afectan? Muy buena pregunta. ¿Te define el trastorno bipolar como persona? Mira, lamentablemente una persona sin un tratamiento el trastorno bipolar lo define. Porque una persona con bipolaridad es una persona que tiende a ser relegada, tiende a ser excluida, tiende a ser muy criticada por el entorno. Porque la mayoría de las personas no conocen lo que es la bipolaridad. Tal como hablábamos hace un momento, hay muchos mitos con relación a la bipolaridad. Afecta las relaciones humanas, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones laborales. Entonces la bipolaridad sin tratamiento lamentablemente afecta en todos los aspectos de la vida. Porque no hay un control muchas veces de la impulsividad. Se tiende a pensar que son gente que no quiere controlar y no es un tema de querer, es un tema de cómo es, es una alteración que no depende de uno. Muchas veces se genera muchísimo conflicto en las relaciones y no son comprendidos por el entorno. Doctor, ¿la bipolaridad empieza poco a poco? A ver, no es que sea gradual, porque lamentablemente una persona que esté presentando un cuadro de manía no es que empiece poco a poco, puede partir a lo mejor con unas pequeñas hipomanías. ¿A qué me refiero con hipomanía? Estar con un poquito más de energía de lo habitual. El tema es que muchas veces esa hipomanía, sin un adecuado control, puede transformarse ya en una manía y en comportamientos bizarros. Lo mismo pasa con la depresión. La gente empieza a deprimirse, pero claro, se deprimen, 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 pero no es como, por ejemplo, la depresión tradicional, que la gente empieza a deprimirse y alrededor de los 3, entre 3 y 6 meses ya podemos diagnosticar una depresión. Acá no, acá pueden durar semanas, pueden durar días, pueden durar meses los estados. Bueno, y también es importante hacer el llamado a estas personas que dicen, por cualquier cosa sos bipolar. O sea, hay como una tendencia en la sociedad, ¿verdad? A cualquier cosa llamarle bipolaridad. Exactamente, a cualquier cambio de opinión, cualquier cambio de parecer, se les llama bipolaridad. Y en eso yo quiero hacer un llamado. La bipolaridad es una condición que es bastante compleja para quien la sufre. Y ellos se sienten ridiculizados por el común de la gente cuando utilizan el concepto de bipolar para cualquier cosa. Porque ellos saben lo difícil que es convivir con esta condición. Doctor, hablemos de los desencadenantes de la bipolaridad. A ver, hemos ido descubriendo que uno de los principales desencadenantes es la alteración en el sueño. Cuando una persona no duerme bien, cuando una persona sin bipolaridad no duerme bien, tiene alteraciones en su estado anímico, anda más cansado, por ejemplo, o sin muchas ganas de hacer cosas. Al bipolar eso hay que aumentárselo por 10, por 20. Por lo tanto, un bipolar necesita dormir entre 8 y 9 horas diarias, sí o sí. Muchas veces cuando se está en manía, se duerme 3 o 4 horas y la gente siente que eso es lo correcto. El problema es que durmiendo 3 o 4 horas me voy alterando cada vez más. Cuando estoy con depresión, yo quiero solamente dormir y se duerme mucho más de 10 horas a veces. Y cuando yo estoy durmiendo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Deprimiendo mucho más mi cuerpo. Por lo tanto, hay que regular muy bien el término del sueño. Tienen que ser 8 o 9 horas constantes, permanentes. Otra cosa que puede desencadenar un cuadro bipolar es el estrés. Cuando hay demasiado estrés ambiental, yo puedo perder el control. Consumo de drogas. Muchas veces me dicen, lo que pasa es que la marihuana a mí me ayuda a relajarme. Muchas veces también se ha comprobado que la marihuana es un desencadenante, es un detonante de los síntomas. Puede ser que te ayude a relajarte, pero eso no significa que te vaya a servir para el diagnóstico. Lo mismo con el alcohol, lo mismo con cualquier otra droga. Cualquier cosa, cualquier sustancia que altere tu normal funcionamiento puede ser un desencadenante para estos síntomas. ¿Qué otra cosa más? Bueno, hablamos de los problemas familiares. Cuando yo estoy sometido, por ejemplo, a situaciones de mucho estrés en la casa, puedo tender a aumentar el riesgo de que aparezcan estos síntomas. Doctor, a nivel de tratamiento, ¿hay tratamiento farmacológico y tratamiento terapéutico? ¿Qué tipo de tratamiento tienen estas personas? Acá tenemos una cosa que es bien particular. Como se sabe tan poco de la bipolaridad, se tiende a creer que la bipolaridad solamente se trata con tratamiento psiquiátrico, con tratamiento farmacológico. Efectivamente, si nos vamos al origen de todo, como es un desequilibrio electroquímico, hay que regular este desequilibrio electroquímico mediante medicamento. Pero, afortunadamente y lamentablemente también, nosotros somos seres sociales. Por lo tanto, somos consecuencias de nuestra historia, somos consecuencias desde el día que nacimos hasta el día de hoy, de todas nuestras tomas de decisiones. Si nosotros aprendimos a funcionar de una manera con la bipolaridad, con este desequilibrio, por mucho que yo tome la medicación, probablemente muchas de mis acciones van a seguir siendo o haciéndose de la manera en que yo estoy acostumbrado. Por lo tanto, no saco nada con tener solamente un tratamiento farmacológico, porque el tratamiento farmacológico lo que va a hacer es regularme a mí la parte electroquímica, pero la parte emocional, la parte como yo me relaciono con el mundo, la parte conductual, viene de la mano de otro tipo de tratamiento que es la psicoterapia. La psicoterapia es fundamental para que la persona aprenda a reconocer los síntomas desencadenantes, aprenda a conocerse a sí misma, para de esa manera poder aprender a manejar la bipolaridad, aprender a reconocer cuando estoy empezando a perder el control y poder poner un alto. Y eso solamente se logra con terapia. No estoy hablando de que sea una terapia para toda la vida, pero si yo toda la vida voy a tener que tener un control. Porque como este es un trastorno, es una enfermedad crónica, es como decirle por ejemplo a un diabético que deje de inyectarse la insulina. ¿Qué va a pasar con el diabético? O un hipertenso que deje de tomar el medicamento para la presión. La persona si deja el tratamiento para la bipolaridad como condición crónica, tiene mucho más riesgo a volver a padecer un episodio. Por lo tanto, van de la mano el tratamiento farmacológico con la psicoterapia. Y otra cosa que ayuda muchísimo, muchísimo a la gente que tiene bipolaridad, son las terapias de grupo. Porque de esa manera aprenden a compartir la experiencia con otras personas que están viviendo exactamente los mismos síntomas. Es uno de los tratamientos más efectivos para el reconocimiento de la enfermedad. Bueno, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Ramírez y hoy en esta cápsula vamos a ver cómo realizar un remo con un TRX. En el entrenamiento en suspensión, hoy vamos a ver cómo se realiza un remo con el TRX. Lo primero que vamos a hacer es sujetarnos de las agarraderas y caminar hacia atrás, tanto como se pueda, hasta posicionar nuestra espalda totalmente recta. Siempre el TRX y sus fajas van a tener tensión. Vamos a caminar, dar un paso hacia el frente y realizar una tracción hasta que nuestro pecho llegue a la posición de las muñecas o alinearse con las muñecas. Vamos a mantener siempre nuestros codos cerrados. Al ir hacia atrás, siempre vamos a dejar estable nuestro hombro y que nunca se vaya de manera descontrolada hacia atrás, manteniendo siempre alineado nuestro tronco, la cadera, las piernas y las rodillas extendidas. Este ejercicio podemos hacerlo de una manera más intensa, aumentando la inclinación. Damos un paso adelante y nuestra inclinación aumenta y así mismo la dificultad del ejercicio. Siempre vamos a ejecutarlo a una intensidad en que podemos hacerlo de manera fluida y constante. Nunca vamos a permitir que nuestras rodillas se flexionen, también que nuestro tronco o la cadera tome una curva, siempre manteniendo la cabeza o la vista hacia arriba en diagonal. Vamos a dar un paso más adelante. La velocidad de ejecución siempre la vamos a realizar de manera controlada, más o menos durando dos segundos en cada fase. Para las repeticiones de este ejercicio siempre vamos a tener en cuenta nuestro nivel de capacidad física. Podemos empezar entre dos y cuatro series, de ocho a quince repeticiones. Para construir nuestra cápsula del entrenamiento en suspensión, el cual hoy vimos un remo en TREX, vamos a recordar siempre mantener el ejercicio en una superficie estable, siempre segura, que no nos permita resbalarnos, siempre mantener una buena postura y mantener una inclinación adecuada a nuestro nivel de capacidad física. Los esperamos en un nuevo segmento. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conociendo acerca del trastorno bipolar, para ello nos acompaña el doctor Carlos Grud del Ramírez, el psicólogo clínico, además director ejecutivo de la Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar de Costa Rica. Doctor, ¿el papel de la familia frente a una persona que tiene trastorno bipolar? El papel de la familia es fundamental. La familia es lo primero que se ve afectado cuando una persona tiene bipolaridad, por lo tanto es muy importante y es muy necesario que la familia conozca este trastorno. Porque como venimos diciendo, mucho tiene que ver con la parte química, pero otro tiene que ver con la parte ambiental, con la parte social. La familia tiene que entender que muchas de las decisiones que están tomando estas personas no son por voluntad. Los papás le dicen a su hijo, ya levántate, anda a trabajar, ¿hasta cuándo estás ahí echado en la cama? Date fuerza, date ánimo. Y la persona que sufre esta enfermedad dice, sí, ok, entiendo, pero ánimo de dónde lo saco. Si no lo tengo, no sé dónde está. Lo que tiene que hacer la familia en estos casos es entender la condición y saber también que es una condición temporal. Cuando la persona logra reconocer que es una condición temporal, uno le saca ya el 50% de la presión. Y se puede trabajar alguna otra estrategia. Por ejemplo, con los adolescentes. Cuando los adolescentes empiezan a presentar este trastorno, tampoco puedo aislarlo de su mundo social. No puedo prohibirles que salgan, no puedo prohibirles que tengan amigos. Porque eso hace que la persona se me deprima más, por ejemplo. Pero sí con control. Ver el tema del consumo de alcohol, ver el tema del consumo de droga, ver el consumo de trasnoche. Si trasnocho, cuántas horas puedo dormir. Respetar las horas de sueño de este adolescente también. La familia cumple un rol fundamental en el apoyo para que esta persona conozca su condición y pueda aprender a manejarla. Si bien la bipolaridad no tiene cura, uno puede, con un tratamiento adecuado, uno puede tener una vida completamente normal. Y hacer lo que hacen todas las personas. Eso es muy importante. Ahora, doctor, me pregunto también en términos de compañeros de trabajo, en la universidad o en el colegio, amigos. Este es un tema que es bastante complejo. Porque implica contarle a la gente lo que le pasa a uno. Y yo creo que uno no debería andar contando a la gente cosas tan privadas. A menos que sea necesario. Una persona con bipolaridad no tiene por qué andar por la vía con un letrero que dice yo soy bipolar. Porque para el común de la gente eso va a significar un rechazo. O va a significar una excusa para... O un estigma, una etiqueta. Exacto, a eso me refiero, con la etiqueta, con ese estigma. O también la excusa para poder hacer lo que quiero. Ah, como yo soy bipolar, tengo autorización para... No, no, no. Este es un tema que tiene que manejar la familia. Y si ellos deciden comentarlo, contarlo, está bien. Pero no tienen por qué andar diciéndolo. Cuando se sabe en las oficinas, muchas veces se genera un conflicto. Pero si la persona logra estar estable, es trabajadora, tiene propositividad para cumplir su objetivo, no tendría por qué afectarse. No tendría por qué afectar su diagnóstico en su desenvolvimiento laboral o en la universidad. Doctor, ¿a dónde acudo? O sea, ¿a dónde voy? A ver, si yo estoy pensando en que me estoy sintiendo mal, de que esa es una posibilidad, bueno, no solo a nivel de bipolaridad, cualquier enfermedad mental, ¿qué hago? Es súper importante desmitificar lo que es la salud mental. La salud mental es un derecho de todos los ciudadanos. La salud mental es una necesidad y que a nivel país debemos hacernos cargo también. Cuando una persona se está sintiendo mal, tiene que pedir ayuda. Y si la persona no se siente capaz de pedir ayuda, necesita tener una red de apoyo, una familia que le pida ayuda a la persona. Es súper importante entender que la salud mental es un derecho, es un derecho fundamental. Por lo tanto, bueno, si no hay recursos, se tiene que acudir a la salud pública. El hospital psiquiátrico recibe todos los días gente que llega con estos síntomas para que se les dé un diagnóstico. Si es que tienen un poco más de recurso, acudir a la salud privada. Pero esto es algo que no podemos dejar pasar. Porque, como te digo, esta es una condición que altera el normal funcionamiento de las personas. Y lamentablemente, por ejemplo, en una depresión, un 15% de la gente que tiene bipolaridad, por estadística, puede terminar en suicidio. Y eso es algo que nosotros como país, como sociedad, tenemos que hacernos cargo. Doctor, a nivel de consejos, tanto consejos para las personas que sufren de, bueno, que padecen de esta enfermedad, y también para sus familiares. A ver, lo primero que tenemos que entender es que esta enfermedad o este trastorno del ánimo, tenemos que sacarle el concepto de que es algo terrible. Nosotros en la Fundación de Constitución del Trastorno Bipolar, más que hablar de enfermedad o de trastorno, hablamos de que esto es una condición. Y como condición yo puedo tener un control de eso. Por lo tanto, quitémosle el estigma, quitémosle el logo de algo negativo. Nosotros tenemos mucha gente que es bipolar y que son tremendamente creativos. La bipolaridad muchas veces se relaciona con capacidad para crear. Tenemos artistas, tenemos grandes empresarios que son bipolares, que han logrado entender su condición y de esa manera volcarla a algo positivo. O sea, lo primero que tenemos que entender, entonces, es que la bipolaridad no es algo que te date de manos. La bipolaridad puede ser una oportunidad de crecimiento. Porque tienen una manera de la vida distinta al común de la gente. Y eso les da muchísimas posibilidades para crear. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que dejar de pensar que la bipolaridad se relaciona a cualquier cambio de ánimo. Todos tenemos cambios de ánimo. Todas las personas a veces amanecemos enojadas, otras veces amanecemos muy contentos. Eso no significa que sean bipolares. Dejen de utilizar el concepto bipolar como algo liviano. Porque eso es un estigma para la persona que realmente sufre la bipolaridad. Una persona con bipolaridad sometía a tratamiento, un tratamiento adecuado. Y, como les he dicho desde el principio, puede tener una vida completamente normal. Es más, cuando tienen un tratamiento adecuado, cuando reconocen su trastorno, cuando reconocen los desencadenantes del trastorno y aprenden a manejarlos, incluso las dosis de medicamentos se van reduciendo hasta un mínimo. ¿Y eso qué significa? O sea, si bien que no tiene cura, es algo que tiene solución, por así decirlo. Bueno, agradecerle, doctor, este espacio. A usted la invitación. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, y cualquier cosa, que nos busquen por Fucotvi, ahí en las redes sociales. La Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar brinda un apoyo a muchas familias acá en Costa Rica. Ya hace más de 11 años que estamos funcionando. Ahí hacemos terapias grupales, terapias individuales y terapias de familia. Sí, muchísimas gracias. A ustedes. Hemos llegado al final de una edición más de Vivir Mejor. Esperamos que los consejos de nuestro experto les sean de gran utilidad allá en sus hogares. Puede llamarnos al 2511-6959 o escribirnos al correo yoquierovivirmejor.ac.cr para sus sugerencias. Le esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. La Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar